Las finales de la LCS en Madrid. Bueno, no tenemos olimpiadas, pero tenemos el LOL. Hola chicos, ya estamos en el hemisferio de la semana y antes de empezar, como no, os dejo nuestras recomendaciones. Ya tenéis un gameplay comentado del nuevo DLC de The Evil Within, además del nuevo capítulo de Heavily Multikill. No os lo perdáis. Vamos ahora con las noticias de hoy. Notición, la LCS de League of Legends se celebrará en Madrid los próximos 18 y 19 de abril. Todo un fin de semana para ver jugar a los mejores del MOBA de Riot, que ya han reservado el Palacio de Vista Alegre para celebrar tal magno evento. Además, el ganador del torneo representará a Europa en el Mid Season Invitational, que se celebrará también el próximo 15 de mayo en Florida. Sin duda, todo un evento que pone a España en el punto de mira de los eSports. Ahora, más que nunca. Los creadores de Alien Isolation ya tienen un nuevo juego en mente. The Creative Assembly trabaja en un proyecto de corte AAA, que se lanzará tanto para consolas como para PC, y que además tendrá componente multijugador, según la información que hemos podido extraer de las diferentes ofertas de trabajo que hay publicadas en Internet. Los más espabilados ya hablan de Alien Isolation 2, teniendo en cuenta lo bien que funcionó el primer juego, que distribuyó nada más y nada menos que 2 millones de copias. Continúa la polémica de Minecraft en Turquía, y es que el videojuego de bloques de notch tiene todas las papeletas para ser prohibido en el país, tras la investigación realizada por las autoridades políticas del país. Al parecer, los resultados aducen que los contenidos violentos del videojuego son suficientes como para vetarlo en el territorio público. En fin, me parece que a alguien no le gusta demasiado el éxito del juego de notch y de Microsoft. Cliff Blensinsky muestra su nuevo juego. Se llama Blue Streak, y es un título de acción con Unreal Engine 4 y una ambientación muy zen. Está destinado por el momento a PC y será de corte free-to-play. Buen anticipo, sin duda. Senran Kagura 2 llegará al mercado europeo, y hasta con edición para coleccionistas, el polémico videojuego de las colegias a las japonesas se abre camino en el viejo continente, donde llegará este mismo verano. Pillars of Eternity salvó a Obsidian Entertainment del cierre. El proyecto, financiado por Crowdfunding, ha sido capaz de rescatar a un estudio que estaba a punto de echar la persiana, dándole una vida extra. Ya se han jugado 12.000 años de partidas a los Sims 4 desde su lanzamiento en septiembre del pasado año, y se han creado 32 millones de personas virtuales en el simulador. Electronic Arts está satisfecha con los resultados, aunque chape Maxis. Daniel Adrián Toro Ruiz pregunta, ¿No tendrán información sobre si Kratos va a aterrizar en el E3 2015? Saludos desde Venezuela. Saludos para ti también, querido amigo. Bueno, a ver, como sabéis, hay un evento de Sony Santa Mónica en Mayonel, que muy, muy, muy probablemente se dé información sobre lo nuevo de God of War. Sin embargo, tendremos que esperar al E3 2015 para ver algo definitivo. Y de ese Ben Psycho que dice, al final que ha sido de la edición coleccionista que se había anunciado de Hotline Miami 2, yo la quiero. Bueno, no te preocupes, ayer justo publicamos en MediStation una noticia donde explicábamos cómo conseguirla. Hay una página web que se llama Gamer Network, que realiza de forma independiente estas ediciones, y tienes la física de Hotline Miami 2, así que no dudes en comprártela ya mismo. Bueno, chicos, con esto terminamos el día de hoy. Como siempre podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias y troleos sanos en nuestras redes sociales habituales. Tenéis Twitter con el hashtag ElPixel, también YouTube, ZonaForos5 y Facebook. Nos despedimos hasta mañana. ¡Hasta luego! Hola, chicos, volvemos un día más. Bueno, puedo decir, ya estamos en el hemisferio de la semana. No te rías de mí. Venga, eso está bueno. En realidad no, porque, bueno, cuento con hemisferio teniendo en cuenta que el programa se emite cinco días. Claro, mañana estaremos a Tropicodé Capricornio, ¿no? Venga, vale. Paso de ti, tío. Ya no puedo decir lo de hemisferio porque voy a escojonar. No, venga, intentalo. No puedo decirlo, tú, tranquila. Tú respira. Es que no me vas a decir. Hola, chicos. Ya estamos en un hemisferio. Venga, tú puedes. No, voy a decirlo. No lo voy a decir.